Vaya, ¿qué tenemos aquí? He pensado que necesitarías mi ayuda Tienes razón, creo que me he roto una uña ahí atrás Tú quédate con el mal humor, yo me encargo de las bromas Ahora ya sabemos los dos que es el protocolo 10, ¿no? Si piensas detenerlo, tienes que darte prisa Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Os habla Javi Enigma y os di la bienvenida a mi canal Y a este nuevo episodio del Batman Arkham City Episodio que nos quedamos en un punto muy emocionante Luchamos contra Joker, le ganamos Pero bueno, debido a que el edificio este se destruyó en parte Bueno, nos quedamos ahí atrapados Momento en el que la hija de Razad Ghul vino a salvarnos Pero le ofreció la inmortalidad y la espada al Joker Y el protocolo 10 parece que ha empezado Ahora estamos aquí Y bueno, vamos a ver la misión Vale, al momento no nos marca nada Talia, que es la hija de Razad Ghul Enigma de Razad Ghul No me hagas esto, Alfred Batman debe salvar a Gotham Lo siento Pero en el fondo Sabe que tengo razón Maldita sea Oráculo, no pierdas la señal de Talia Bien, la torre está cerrada Es imposible entrar sin las claves Uno de los helicópteros debe tener el programa de control maestro Solo tengo que encontrar ese helicóptero Nuevo objetivo principal Cuélate en la cubierta de observación de la torre maravilla Escanear los helicópteros Tiger Para localizar el programa de control maestro LB, sostener Para escanear helicóptero Entonces ya tendremos marcado aquí Vamos a ver Objetivo principal Cuélate en la cubierta de observación de la torre maravilla Para parar el protocolo 10 Y escanear los helicópteros Tiger Para localizar el programa de control maestro Ok Vamos a ver Bueno, luego tenemos todas las misiones paralelas Todavía con las que van quedando Múltiples objetivos localizados y neutralizados Pero a mí me da que estos helicópteros Tantamiento con éxito Presos neutralizados Misil fijado Estructura alcanzada Vamos a ver Creo que estamos lejos Puede ser Por eso no nos Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Objetivo alcanzado Vale, aquí están más cerca Vale Conexión a borquita A ver Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Objetivo a la vista U, 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 u Ostias Guau Acá tenemos que los helicópteros Son nuestros enemigos Buah Me he caído el agua Vale Bueno Bueno Esto se complica ya A marchas forzadas Si ahora ya estos helicópteros También nos van a atacar No presente en este helicóptero Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Vale, hay más helicópteros allí No, pero es... Mierda, mierda, mierda Objetivos alcanzados El sector 4 tiene más luces Que un árbol de navidad Se aparecen múltiples blancos En el sector 2 Objetivo alcanzado Madre mía Tenemos a Batman Tenemos a Batman Uf Cabrón, como me está buscando Vale, este tampoco lo tiene El objetivo ha desaparecido Repito No vemos a Batman Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Pues como no sea este helicóptero Objetivo alcanzado Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Ah, está lejos todavía Vale, aquí hay uno Las bajas en el sector 3 son elevadas Regreso a la base Tenemos a Batman a la vista Se dan poco Mierda, mierda, mierda Me han visto Blanco confirmado Batman Objetivo iluminador Abriendo fuego El objetivo Batman ha desaparecido No lo vemos Maldita sea El objetivo se es fumado Como me está buscando El cabrón Pero bueno Cuántos helicópteros Este ya lo he escaneado Ahí no Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Todos los objetivos iluminados Repito Tenemos múltiples ataques con éxito Todos en el blanco Vale, estamos lejos Joder Pero es que hay un montón de helicópteros Estoy lejos Múltiples o Batman visto Joder Batman avistado No vemos al objetivo Repito Hemos perdido de vista A Batman Genial Vamos Que nos ven con una facilidad No veo al objetivo Batman ha desaparecido Tacha otros 20 reclusos más Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Uff, es que con tanto helicóptero Vamos a ver Es imposible Es cañar los helicópteros Tiger para localizar El programa de control remoto Wow Tenemos múltiples bajas Entiendo que en azul Están los que ya he escaneado Bueno, por lo menos eso ayuda Misil fijado Estructura alcanzada Múltiples objetivos localizados Y neutralizados ¿Y esto qué es? A ver Ah, vale, vale Esto es donde Sí, esto es donde Donde estaba el El de las llamadas telefónicas Bueno Vamos a ver Centrémonos Tenemos Helicópteros Helicópteros en azul Escaneados Helicópteros en dorado Por escanear Vale, eso es una azul Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Todos los objetivos alcanzados Las bajas en el sector 1 Alcanzan las 100 Todos los objetivos iluminados Repito Tenemos múltiples ataques con éxito Todos en el blanco Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Vale, entonces A ver Allí hay un montón De helicópteros dorados Misil fijado Estructura alcanzada Objetivo alcanzado Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Vamos a ver Cuántos de ven A ver este A ver este Que no me vea Objetivo alcanzado Es este Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Es ese Vale, y Se recupera el transmisor Del programa de control principal Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Es este Pero Ancla Objetivos alcanzados El sector 4 Tiene más luces Que un árbol de navidad Pero no sé El disruptor Tal vez Objetivo alcanzado Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Las bajas en el sector 3 Son elevadas Regreso a la base Me aparecen Múltiples blancos En el sector 2 Lanza el ancla Al helicóptero principal Tenemos múltiples bajas Sin ser visto Para descargarte El programa de control Objetivo alcanzado Múltiples objetivos Localizados Y neutralizados ¿Hemos chocado con algo? Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado Misión confirmada Podemos ver a Batman Mierda Batman a la vista Salta Batman Bueno, me caí al agua Y no pasa nada Está aquí Tenemos a Batman a la vista Sin contacto visual con Batman Maldita sea El objetivo se es fumado ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Estoy debajo de vosotros Descargando programa Control maestro Tengo la clave Me voy a la Torre Maravilla Bien, has hecho lo correcto La clave debería permitirte La entrada por la garita De la puerta principal Si le pasa algo a Talia Dile a Alfred Que es culpa suya Acceder a la Torre Maravilla Nuevo objetivo En serio Este juego es espectacular Espectacular Vale, estamos ahí Y tenemos que ir aquí Ok Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos El escáner térmico de la zona Muestra 15 No 17 bajas Estos juegos de rival Algunos Vamos a ver Bueno Vámonos a Torre Maravilla Con mucho cuidado Y que no nos vean Claro Las bajas en el sector 3 Son elevadas Regreso a la base Ah, bueno Este le podemos hacer Ahora Sancamiento con éxito Presos neutralizados Todos los objetivos iluminados Repito Tenemos múltiples ataques Con éxito Todos elevados Si llegado bien, ¿no? Que música, gente Es espectacular La música Bajas entre los presos Pero Entonces entiendo Ah, vale Ahora Número de bajas Múltiples objetivos Localizados Y neutralizados Objetivos alcanzados El sector 4 Están cargando a todos Están cargando a todos Objetivo alcanzado Lanzamiento con éxito Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Y esta Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Tacha a otros 20 reclusos Más Me aparecen múltiples blancos En el sector 2 No Bueno, pues nada Objetivo alcanzado Buah, esto hay un montón de helicópteros ahora Ojoito aquí Múltiples objetivos caídos Número de bajas Ahora no hay tiempo para esto Señores Vamos Batman Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Todos los objetivos alcanzados Las bajas en el sector 1 Alcanzan las 100 Vamos a ver Estamos llegando, ¿no? Sí Vale, ya veo la entrada principal Porque además veo que hay allí Ah, bueno Por aquí fue por donde salimos En el primer episodio Tenemos múltiples bajas El escáner térmico de la zona Muestra 15 No 17 bajas Vale, hay dos Múltiples objetivos localizados Y neutralizados Múltiples objetivos caídos Número de bajas elevado El escáner térmico de la zona Muestra 15 No 17 bajas Vale Quieto Vamos a ver Lanzamiento con éxito Bajas entre los presos Todos los objetivos alcanzados Las bajas en el sector 1 Alcanzan las 100 Mente 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 Restra Objetivo alcanzado Vale, y ya entiendo Que estamos dentro de A ver Justo Vamos a entrar Al área restringida Acuérdate en la cubierta De observación De la Torre Maravilla Para parar el protocolo 10 Accede a la Torre Maravilla Vale Vale, entonces estamos dentro De Voilà Dob verbs De kolay